¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Mayra y si ustedes me siguen en Instagram habrán visto que hace unos días dejé una foto con un maquillaje súper parecido a este. En el post les contaba de que el fucsia es uno de mis colores favoritos y el fucsia en todas sus tonalidades. Me gusta desde el fucsia más clarito hasta el más oscuro, el más prendido, el más opaco, todas las tonalidades de fucsia que pueden haber. Y bueno, pero nunca me había hecho un maquillaje utilizando esos unos porque creía que era demasiado o no sé, o que simplemente no me iba a quedar bien. Así que ese día decidí, bueno, vamos a ver qué pasa, qué tal me quedó. Les publiqué la foto y muchos de ustedes me escribieron y me pidieron de que recree el maquillaje o que les muestre cómo lo había hecho. Así que en este video les muestro cómo hice este maquillaje que está súper glam, súper intenso, súper dramático, pero lo más importante que es súper, súper fácil de hacer. Y como les dije, o si no se los dije, este maquillaje está súper genial para usarlo de noche porque de verdad es súper dramático. Y les dejo tres opciones de labiales para que ustedes puedan usar la que mejor les guste o mejor le acomode. Así que chicos, para no ser más larga esta introducción, vamos a comenzar. Voy a comenzar usando este corrector de la Girl y lo voy a usar como un primer en el parpado de mis ojos para que empareje el color de mi piel y el maquillaje me va a durar por más tiempo. Básicamente esa es la función del primer para ojos. Luego lo difumino con mis dedos y lo voy a sellar con un polvo compacto o una sombra que sea color de mi piel o polvos traslúcido, lo que tengan en realidad. Pero que no haga que el color de la piel varíe. Básicamente es para sellar el primer de los ojos. Y yo voy a estar usando este color que es un color beige, casi el mismo tono de mi piel. Luego voy a tomar este color que es un lilita y lo voy a usar como tono de transición. Lo estoy aplicando con una brochita media pomposita pero que es planita acá, no es redonda. Y lo voy a llevar desde la esquina exterior, lo voy difuminando hacia adentro. No voy a llegar hasta el lagrimal, solo voy a llegar hasta esta parte de acá. Luego de esta paleta de Anastasia voy a tomar este color que es un fucsia. Pero solo un poquito porque estas sombras son súper polvosas y como es un color fuerte lo tenemos que ir colocando de a poquitos y lo vamos a difuminar. Luego ponemos más y seguimos difuminando. Y este color lo vamos a poner desde la parte exterior, así dando circulitos por toda la cuenca. Llevándolo hacia el lagrimal pero no llega, si no te quedas acá como que a los tres cuartos del ojo. Con una brochita plana voy a volver a tomar el color vainilla con el que se lleve mi párpado y lo voy a poner en el hueso de la ceja para iluminar y voy a seguir difuminando el color fucsia. Luego voy a tomar una brochita más gordita y voy a terminar de difuminar bien para que los tres colores se integren. El color clarito del hueso de la ceja, mi primer tono de transición y este último que le he puesto para darle profundidad. Luego de esta paleta Galaxy Chic de BH Cosmetics voy a tomar el color afrodita que es este fucsia, súper intenso y con muchos brillitos. Y lo voy a colocar con mis dedos y al final voy a tomar una brochita más chiquita, digamos como para definir los bordes. Lo voy a aplicar con mis dedos porque siento que estas sombritas con brillitos se aplican mejor con los dedos. Y así a toquecitos para que el color se adhiera mejor a la piel. Si no les gusta aplicarse con los dedos pueden mojar su brochita con un fijador de maquillaje y se lo aplican. Es más, el color suele ver mucho más intenso. Con una brocha más chiquita voy a tomar el mismo color y lo voy a aplicar en el lagrimal. Más que todo para definir bien los bordes porque con mi dedo no puedo hacer eso. La brochita me ayuda más. Y ahora con una brochita así bien delgadita, pero que es más o menos pomposita, pero bien delgadita, voy a comenzar a difuminar los bordes para que el color con brillitos y el color mate que puse como transición se integren y se vea como si fuera uno solo, uno partido. Voy a tratar de no difuminar tan, o sea, no ocupar tanto espacio porque simplemente quiero que el borde donde se están uniendo se difumines y no que el brillito llegue hasta arriba, ni la sombra mate opaque el párpado móvil. Listo, vamos a dejar los ojos ahí un ratito y vamos a comenzar con la piel. Ahora, estos colores intensos siempre suelen agotar bastante polvito o el mismo pigmento se cae en la parte de acá cuando te lo aplicas. Así que antes de hacerte la base o aplicarte el primer o tu cremita tienes que limpiarte. Pero veo que a mí no me ha caído nada, así que voy a omitir ese paso. Pero ya saben, si a ustedes sí les cae pigmento tienen que limpiarse, si no a la hora que se aplica en la base todo se va a manchar con el pigmento y se van a ver medio rojizas. Voy a comenzar aplicándome este primer para el rostro. Este es de BH Cosmetics, ya saben, uno de mis favoritos porque hace que la base te dure por mucho, mucho tiempo y te empareja la textura de la piel. Y te deja la piel súper suavecita. Ahora, es súper importante que te apliques un primer si quieres que tu maquillaje te dure por mucho más tiempo o si tu piel tiene alguna necesidad, como por ejemplo poritos dilatados, o sea, compras un primer que sea especialmente para tapar los poritos y tu piel se va a ver súper lisita a la hora que te aplicas la base. O si tienes la piel muy oleosa, hay primers que te ayudan a controlar la oleosidad. Si tienes piel normal para que el maquillaje te dure por más tiempo. Si tienes la piel seca, hay primers hidratantes. Hay para todo tipo de piel. Así que tienen que identificar qué es lo que les falta y buscar el primer que les ayude a corregir o a darles eso que les falta. Vamos a esperar un ratito que absorba porque si te echas la base de frente y no ha absorbido bien la piel se va a hacer como grumitos, así que hay que esperar, hay que tener un poquito de paciencia. Luego me voy a estar aplicando mi nueva base favorita que es la Pro Matte de la Girl y voy a hacer aquí una pompita. Y la voy a esparcir por toda mi piel. Y la voy a difuminar con mi esponjita de Real Techniques que ya saben que es una de mis favoritas porque es súper suavecita y te ayuda a difuminar súper bien la base. Ya saben, la esponjita tiene que estar humedecida previamente y luego se quita. O sea, no que esté completamente seca, sino que tomas un papel toalla y lo aplastas bien para que absorba toda la humedad en exceso. Y como corrector ojeras voy a estar usando este de Maybelline que siempre a mí lo vengo a usar y es que de verdad es mi preferido. Ahora vamos a perfilar la parte de acá para que no quede así el difuminado hasta abajo, sino quede bien perfilado. Y lo que vamos a hacer es agarrar una brochita planita sintética y puedes tomar o tu corrector o tu misma base. Vas a tomar un poco en la brochita y vas a jalarlo desde esta parte donde termina tu ojito hacia arriba como llevándola al final de la ceja. Y el exceso vamos a limpiarlo y con su dedito limpio lo vamos a difuminar o si quieren con la esponjita. Listo, chicas. Luego vamos a tomar un delineador moradito y vamos a delinear en la parte de abajo. No en la línea del agua, sino donde están las pestañas. Yo quería utilizar este delineador de lavar, pero ya se me acabó. Ya no hay. Así que voy a tomar este delineador para labios de Essence, que es en el color Softberry, y me voy a delinear abajo, pero solo un poquito, no mucho. Bueno, no quedó mal. O no quedó tan mal. Luego con una brocha bien chiquitita voy a tomar el mismo color que utilicé para darle profundidad y voy a delinear abajo. Y ahora que difuminamos la parte de acá lo vamos a unir con el de arriba. Como quiero darle un poco más de oscuridad y que no se vea tan rojo en la parte de abajo, voy a combinar esta sombrita que se llama Love Leather con Cypress Amber, que es este marroncito. Y con esa combinación voy a delinear abajo. El problema es que tengo bastantes pestañas abajo y se me hace un poco complicado difuminarlo porque a veces a veces mis pestañas de abajo chocan con los pelitos de la brocha y el pigmento sale volando y me cae adentro del ojo y me duele. Bueno, me arde. Luego de esta paleta de brillitos voy a tomar el color Prometheus que es este de acá que es así como... es un color así medio marmoleado que viene como Gold Rose con moradito y este color lo voy a estar aplicando con una brochita súper chiquita en el animal del ojo para iluminar la mirada. Y a la hora que llego al primer color con brillitos que puse que era Afrodita voy a tratar de difuminarlo un poco para que el color se vea degradado. En la parte de arriba me voy a hacer un delineado color negro y me voy a poner pestañas así que ya vengo en un ratito. Listo chicas ya me puse las pestañas y ya me delineé y ahora voy a estar aplicándome un rímel para mezclar mis pestañas naturales con las pestañas dramáticas que me he puesto. ya saben este es un maquillaje dramático así que amerita pestañas súper dramáticas y también en la parte de abajo. Ahora yo tengo esta paletita de acá que es la Sister Luminizer y siempre me han visto utilizar este iluminador pero supuestamente estos dos iluminadores son para personas de pieles más oscuras pero lo voy a usar como un bronzer y como rubor a ver cómo se ve porque si no nunca lo voy a usar. Vamos a ver si se ve lindo chévere. Súper sutil. Me voy a aplicar un rubor más mate y más rosita para que haga juego con los ojos porque el otro lo sentía muy coral y voy a tomar de la paleta Hawan de Laval voy a estar tomando este rubor que nos dice el color este rubor es súper pigmentado así que yo tomo con una brocha así bien pomposa tomo lo sacudo sacudo el exceso y lo comienzo a dar a toquecitos ahora si creen que se echaron mucho o se les pasó la mano o que pigmento muy fuerte solo van a tomar la brocha que normalmente usan para aplicarse sus polvos y lo van a difuminar un poco es más si lo difuminan el contorno se va a fundir o a difuminar junto con el rubor y se va a hacer un color súper bonito luego con una brochita de abanico voy a tomar este iluminador que es medio se ve como que un rosita tornazolado se ve súper bonito vamos a probar ahora voy a echarme otro poquito aquí ya saben es un montillaje glam así que vamos a brillar vamos a ver unos súper glamouros bueno no sé si esto sea ser glamourosa pero vamos a brillar ahora hoy me voy a hacer las cejas porque si pueden ver por aquí tengo algunos espacios por acá por acá entonces vamos a rellenarlo con una sombrita y lo primero que voy a hacer es tomar estas brochitas que se parecen a las que nos aplicamos el rímel pero obviamente no tienen nada y las vamos a peinar las peinamos bien para ver en dónde es que nos falta espacio voy a tomar una brochita biselada súper delgadita solo un poquito no quiero que se vea tan tan marcado además yo tengo cejas bastante pobladas no sé si le pongo mucho más color siento que se va a ver demasiado artificial y ya suficiente dramatismo en los ojos como para hacer cejas dramáticas listo chicos ahora yo les voy a dar dos opciones de labiales hay bastante dramatismo en los ojos así que mi primera opción es usar un gloss que sea súper natural casi el color de nuestros labios y yo tengo este que es de NYX es un butter gloss y es en el tono tiramisuke súper bonito y esta sería mi primera opción y si ustedes me siguen en Instagram se habrán dado cuenta que publiqué una foto en la que tenía los labios fucsios del mismo color de los ojos y para esta foto utilicé este delineador de labios que es en el tono honeyberry y es de Essence solo utilicé este delineador de labios no usé otro labial pero para que me dure por mucho tiempo y corra súper bien utilice primero este primer para labios de NYX así que nos vamos a aplicar listo chicas y es así como se ve con el labial fucsia que es honeyberry de Essence no aplique otra cosa más que el delineador con el primer corre súper bien y te dura un montón y si quieren algo mucho más intenso aún en los labios tengo este labial que también le cae perfecto este es de Colourpop es un ultra matte lip y es en el tono more better y lo puedes aplicar encima porque justamente si tienes primer y si tienes un delineador no te va a resecar tanto los labios así que vamos a aplicar a ver qué tal se ve y finalmente esta es mi última opción de labial bueno chicas y esas fueron las tres opciones de labiales que les dejé háganme saber en sus comentarios abajito cuál de las tres les gustó más si el gloss súper natural el fucsia súper prendido o este fucsia súper recatado porque es más oscurito y espero que les haya gustado mucho este video y si es así ya saben suscríbanse a mi canal denme un like y síganme en mis redes sociales que tengo Instagram tengo Facebook este como Marezoom Makeup y el link se los voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción les mando un beso